No, no, genial que un día y un paseo por el bosque termine en fiesta. ¡Ay, ya! No te quejes y disfruta del agua. Es muy divertido. Además, yo sé que te gustó cuando salté y nadé en ese charco. ¡No, Keiko! Yo no soy impermeable como tú. ¿No ves que yo soy un animal de tierra? Yo sí me mojo. En cambio, tú eres un animal de agua y de tierra. Y además soy térmica, por eso tampoco me da frío. Pero bueno, el tema no soy yo, sino el agua. ¿La lluvia que ya no es mi amiga? Pero sí, no es del planeta. Así que yo de aquí no me ponía a pelear con ella. ¡Ay, Keiko! ¿Y para qué sirve la lluvia? ¡Es hora de conocer el ciclo del agua en el piboratorio! ¡Vamos! ¡Chicos y chicas! ¿Se han preguntado de dónde sale la lluvia? Bueno, realmente sí. Yo también. Pero Keiko nos va a explicar. ¡Sí, Keiko! Es el proceso de circulación del agua. Es como se transforma y se traslada de un lado a otro. Cambia de estado físico. ¿Listos para un nuevo experimento en el piboratorio? ¡Sí! ¡Esa es la pandilla para un mundo mejor! Esto es lo que vamos a necesitar. Un recipiente transparente. Un recipiente. Un recipiente. Un recipiente. Un recipiente. Llevo al recipiente. ¡Plástico de cocina! ¡Plástico! ¡Plástico! ¿Plástico? ¿Plástico? Llevo el plástico. Una bolsa de cierre hermético. ¡Bolsa! 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 Llevo a la bolsa. ¡Un hielo! ¡Ay, qué rico! ¡Hielo! 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 ¡Uy, hielo! ¡Y un reloj! ¡Un reloj! ¡Reloj! ¡Y un reloj! ¡Y un reloj! ¡Y un reloj! ¿Eso? ¡Y agua tibia! ¡Ah! Dino, ¿podrías poner el agua en el recipiente sin regarla? Pablo, amigo, ¿me podrías ayudar a echar eso? ¡Listo! ¡Ya vamos a hacerlo! ¡Listo, Keiko! ¡Ahora te toca a ti! ¡Tienes que forrarlo con el plástico de cocina! ¡Pásalo! ¡Con el plástico! ¿Forrarlo? ¿Será que lo podemos hacer juntos? ¡Listo! ¡Listo! ¿El plástico? A ver... Tienen que forrarlo todo. Todo. ¡Lo haremos muy bien! ¡Desenvuélvelo! A ver, ¿acá? ¿Qué más necesitamos? Sí, acá. El hielo ya lo tenemos. ¡El agua! ¡Listo! ¿Ya se mide en la parte del hielo? ¡Ya! Muy bien, Isabela. Lo que hay que hacer es poner el hielo dentro de la bolsa y cerrarla muy bien con el cierre hermético. ¡Eso! ¡Ciérralo bien! ¡Ahora, Nico! Pola en el centro del recipiente y empújala un poquito hacia abajo. Toma. ¿Racias? Bien, empújala un poco. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Ponerlo al sol y usar tu relojito. Para que le eches su ojito durante veinte minuticos por una horita. ¡Ja, ja, ja! Y las palabras mágicas. Este es el conjuro vivo. ¡Luces del sol! ¡Luces del sol! ¡Poderes del rayo! ¡Poderes del rayo! ¡Que el experimento salga! ¡Que el experimento salga! ¡Antes que cante un gallo! ¡Antes que cante un gallo! ¿Estuvo mejor que el mío? Bueno, Nico, ¿vamos a ponerlo al sol, te parece? Listo. Vamos. ¿Con cuidado? ¡Con cuidado! Con cuidado. No se rieguen, no se rieguen que no tenemos más. ¡Hay gotas! ¡Y están dentro el plástico! ¡Como si estuviera lloviendo adentro! ¡El calor del sol calienta el agua del recipiente que se convierte en vapor que sube y se condensa en el plástico, se convierte en gotas y vuelven a caer! ¿Y ese es el ciclo del agua? ¡Por mi cuernito! ¡Ahora lo sé todo! El sol calienta el agua del planeta y cuando se evapora se hacen nubes y luego... ¡Esa misma agua cae en forma de lluvia! ¡Y todo gracias a la energía del sol! ¡A la energía del sol que logra transformar el agua de los ríos y mares en lluvia y mantener un equilibrio en el ciclo del agua! ¡Quiero volverlo a hacer! ¡Quiero que llueva! ¡Que llueva! ¡Y todos pueden unirse a la pandilla por un mundo mejor! Nos reunimos aquí en el Vivo Oratorio. Y salimos en el tele y en el periódico. Y yo ya tengo mi aplicación Vivo de Facebook. ¿Y tú? ¿Quieres ayudarnos a construir un mundo mejor? ¡En el Vivo Oratorio estamos fabricando un mundo mejor! ¡Y nosotros somos parte de Vivo! ¡Sí! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!